Venga, a ver, a ver. A ver, ¿cómo está Mérida, señora? A ver, yo quiero ir un grito de todas las mujeres. Eso. Pues bueno, antes que nada, les mando un beso a todos, a cada uno de ustedes. A ver, a ver, a ver. Los quiero mucho. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. De veras que yo creo que no nos va como nos va aquí en Mérida. Siempre nos tratan increíble. Vuelta. Pero ya va. Y la verdad es que siempre nos tratan increíble. Estamos muy agradecidos con toda la gente. Son bien cariñosos. Gracias. Y pues bueno, la siguiente canción es para... A ver, ¿quieren bailar? Sí. La siguiente canción se llama Invisible Meteor. ¡M.S. 5! 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 M.S. 5! ¡M.S. 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 5! ¡Suscríbete al canal!